Las señoritas no se ríen así Las señoritas se ríen así Las señoritas no se sientan así Las señoritas se sientan así Las señoritas no se paran así Las señoritas Se paran así Ok, ok, me duelo decir que es verdad, pero, yo no soy cualquier jovencita ya que soy ARMY, y tú ARMY que estás viendo este video, tú y yo sabemos que no somos normales, y toda ARMY, tiene esta magnífica risa. Y claramente nos sentamos mejor que una jovencita, ¡tá solo miren! Bueno, nos paramos más sensuales que la mismísima Cardassan. Bueno, termino con esto, síganme para más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!